Bien, atención a la información que vamos a compartir con ustedes, que se reveló a partir de un equipo de científicos chinos que han llevado a cabo una investigación donde encontraron por primera vez evidencia de rocas sedimentarias marinas en la superficie de Marte, lo que apoya la hipótesis de que el planeta rojo albergó un antiguo océano en su llanura norte. El hallazgo se basa en el análisis de los datos de la cámara multiespectral del rover Zhurong de Marte que aterrizó en el cráter Utopia Planitia en mayo de 2021. Según un artículo publicado en la revista nacional Science Review, los científicos de la Universidad de Geosciencias en China, en Wuhan, observaron que las estructuras del hecho de las rocas expuestas eran diferentes de las rocas volcánicas comunes y las arenas eólicas que predominan en la superficie marciana. Además, identificaron características de flujo bidireccional que indican la influencia de las mareas en un entorno costero y oceánico poco profundo. Los investigadores consideran que este descubrimiento es una evidencia directa y convincente de la existencia del antiguo océano en Marte que podría haber cubierto gran parte de su hemisferio norte hace unos 3.500 millones de años.